Se llamaba Alexander Selkirk, esta es su historia. Nació en 1676, en una aldea pesquera sobre la costa escocesa, en el condado de Fife, en el seno de una familia presbiteriana. Fue el séptimo hijo de un zapatero. Se destacó desde pequeño, por su carácter indomable, y busca pleitos. Fue acusado de conducta inmoral, durante una misa en 1693, debiendo escapar del pueblo. Con 17 años, se unió como brumete a la Marina Real, uno de los oficios más duros de aquel momento. Sirvió en varios barcos como corsario, navegando los mares en tiempos de la guerra de sucesión española, y con el correr del tiempo, fue ganando reputación de experto navegante y hábil combatiente. El 11 de septiembre de 1703, fue destacado en el navío Sinkports, con el rango de contramaestre. El barco integraba la flota comandada por William Dampier. Partieron de Irlanda, con patente de corso del almirantazgo británico, que les autorizaba a saquear buques españoles y franceses. El Sinkports, comandado por el capitán Charles Pickering, montaba 16 cañones y una tripulación de 63 hombres. Los marineros compartían el poco espacio con baúles y cajas, hasta animales, por la necesidad de carne fresca. Otros residentes como ratas e insectos eran cobijados en ropas, maderamen y cuerpos, cucarachas, chinches y piojos, los más habituales. El agua solo se utilizaba para beber, la higiene aún era un concepto desconocido. Hacinamiento, olores nauseabundos, calor sofocante, poca agua, lo normal. La ropa era lavada al tocar puerto, el hacerlo con agua de mar, solo lograba convertir a las vestimentas, en una lija. Con todo, fue un periodo novelesco en la vida de Alessander, que discurrió entre largas travesías, bravas tormentas y violentos combates contra franceses y españoles. Frente a las costas de Brasil, el escorbuto a bordo del Sinkports, provocó la muerte de algunos hombres, incluido su capitán, siendo reemplazado por el volátil teniente de 21 años, Thomas Stradling. Ya en el Pacífico, navegando la costa sudamericana, fueron capturando y saqueando naves españolas, hasta llegar a Panamá. Allí, William Dampier ordenó a Stradling, seguir rutas distintas. La tripulación de Sinkports saqueó el puerto de Santa María, en Panamá, y luego puso rumbo al archipiélago de Juan Fernández, situado a 600 kilómetros de Chile, donde fondeó en una isla llamada Masa Tierra, en septiembre de 1704, para abastecerse de agua, víveres y realizar reparaciones. El buque estaba arroído por la carcoma, con agujeros en el casco, fruto de los combates, que obligaban a achicar agua constantemente. La tripulación se encontraba exhausta y castigada por la tierra. Continuar navegando era una imprudencia, entendía Selkirk, sin embargo el capitán, no lo consideraba. Reparada sumariamente las averías y reaprovisionados, Tomás decidió partir. Ante la situación, Alexander se enfrentó al joven líder gritándole. Irresponsable, ¿acaso no ves el barco?, prefiero quedarme en esta tierra solitaria, antes de continuar en ese cascajo destruido, que se hundirá sin remedio. Tomás Stradling, temperamental y agobiado por un cargo que le quedaba grande, tomó literalmente lo expresado por su subalterno, ordenando que lo abandonen allí, como escarniento. No había retorno. Selkirk fue desembarcado en aquella solitaria isla, que suponía un aislamiento completo, quizás irremisible, puesto que estaba fuera de las rutas marítimas del Pacífico Sur. Llevó consigo el cofre con su ropa, su biblia, un mosquete con un tonel de pólvora, un puñal, algo de tabaco, un hacha, un martillo, y algunos utensilios. El Sinkport zarpó, dejando atrás al nuevo habitante de aquel pedazo de tierra de apenas 48 kilómetros cuadrados y clima subtropical. Su vida en la isla es casi desconocida, salvo por menciones puntuales que le hiciera en sus escritos. Selkirk pensaba que no tardaría en ser rescatada, pero al pasar el tiempo sus esperanzas disminuyeron, dedicándose a transformar aquella tierra agreste, en un lugar habitable. Inicialmente se instaló en la playa, alimentándose de cangrejos, mientras observaba con atención, tan lejos como la vista alcanza, buscando ver recortarse alguna vela en el horizonte. Esto no ocurrió y además, tuvo que trasladarse al interior de la isla, al ser arrasado su campamento por cientos de leones marinos, más agresivos de lo habitual, pues era temporada de apareamiento, haciendo suya la playa. Durante los cuatro años y cuatro meses que Selkirk pasó en la isla, logró construir dos cabañas, utilizándolas como cocina y de dormitor. Alimentándose básicamente, de la captura de langostas y frutas. Encontró ranadas de cabras silvestres en el interior de la isla, obteniendo carne, leche y cuello. Se enfrentó a muchas y variadas situaciones peligrosas, entre ellas, el arribo de barcos franceses. En una ocasión, fue descubierto y perseguido, pero logró escapar. Si lo capturaban, hubiera sido una muerte segura, por ser corsario escocés. Al deteriorarse su ropa, terminó vistiendo pieles, cosidas con un clavo como aguja, recordando las enseñanzas de su padre Zapatero, aunque prescindió del calzado al quedar inservibles. Sus pies, ya encallecidos, le permitían caminar descalzo, sin provocarle molestias. La permanente lectura de los libros que había retenido, principalmente la Biblia, le sirvió tanto de entretenimiento como de consuelo, favoreciéndole para recordar su idioma. El 2 de febrero de 1709, llegaron a la isla para aprovisionarse dos fragatas, la duque y la duches, al mando del futuro gobernador de las Bahamas, Udder Shoghers. Vieron con asombro en la costa, un hombre que les hacía señas. Udder Shoghers escribió en su bitáculo. Esta mañana a las 7, fondeamos en la isla de Juan Fernández. Nuestras chalupas a su regreso, trajeron agua, gran cantidad de langostas y a un hombre vestido con pieles de cabra. Tiene más aspecto selvático que sus primitivas propietarias. Luego de cuatro años y cuatro meses lo rescataron por milagro, desaliñado y con dificultades para comunicarse. Les costó, pero lo reconocieron. Le contaron que el Sink-Porks naufragó muy cerca y sus supervivientes, entre los que se encontraba el Capitán Strattling, cayeron prisioneros de los españoles. La historia de su permanencia en la isla salió a la luz con la publicación de los diarios de a bordo de Udder Shoghers y Edward Cooke, oficial del Duchess, el segundo barco de Rogers, aparecidos en 1711 con el título, Un viaje al mar del sur y la vuelta al mundo. Selkirk regresó a Inglaterra en 1711, convertido en celebridad, aunque retomó su antiguo oficio de corsario a las órdenes de Woods Rogers. En 1717 se casó con Sofía Bruce, estableciéndose en Londres. Poco después, quedó viudo, en 1720 contrajo segundas nuncias con Francesc Candice. En 1718 publicó su propio libro, sobre sus años en la isla. El escritor Daniel Defoe, se habría basado parcialmente en él, para la creación de su más célebre personaje, el náufrago Robinson Crusoe. Hoy la isla, más a tierra, lleva por nombre Robinson Crusoe. Alessander participó en la captura del Galeón español, Nuestra Señora de la Encarnación y Desengaño, renombrado como Bachelot. Actuó como maestre de ese Galeón, al mando del Capitán Tomás Dobre. Como maestre a bordo de la fragata Duque, completó una travesía alrededor del mundo, cruzando por el Cabo de Buena Esperanza. El 13 de diciembre de 1721, Alessander Selkirk, el Robinson Crusoe Real, moría de fiebre amarilla, combatiendo piratas en la costa africana, a bordo del buque HSG Maus. Su cuerpo, según la tradición marinera, fue lanzado al océano. La que fuera su casa familiar, aún es conservada. En ella resalta su estatua, junto a la información sobre el archipiélago chileno Juan Fernández, donde viviera aquellos años de soledad. Alexander dejó sin proponérselo, un importante legado para la literatura y la historia marítima de todos los tiempos. La isla mayor del archipiélago, más afuera, a 180 kilómetros de donde estuvo, lleva hoy su nombre. La isla mayor del archipiélago, más afuera, a 180 kilómetros de donde estuvo. ¡Gracias! 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 Salud. Espalda. Pause. Sai.